Hola, hola, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Acá estoy en el canal de YouTube. Para suscribirte a mi canal de YouTube, acordate, María Quintana 813 y regalame un me gusta. Hoy vamos a hablar de los hombres, ¿sí, chicas? ¿Por qué te llaman cada rato? ¿Vos pensás que te extrañan? ¿Vos pensás que te llaman porque necesitan saber dónde estás? ¿Porque necesitan el control? No, te llaman porque quieren asegurarse que vos estás en el lugar que estés, así ellos están en el lugar donde quieren estar. Te llaman para controlarte porque son celosos y quieren averiguar qué estás haciendo porque seguramente ellos están haciendo otra cosa que vos no querés que sepan. Acordate, no des tantas explicaciones y no dejes que te manejen la vida. La vida es tuya y una sola. Una cosa son los celos, otra cosa son las posiciones, otra cosa son las obsesiones y otra cosa es el cariño, el amor y el afecto. La persona que te quiere, que te ama de verdad, te va a cuidar, te va a respetar y te va a mandar un besito, por supuesto, y te va a cuidar. Pero no tantas veces, cada rato. ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde estás? ¿Qué hiciste? Y todas esas preguntas que te llaman, vos decís, ¿por qué me llaman tanto? Ay, qué tonto, seguro que me quiere, me extraña.